Altair, Nenito, Infanta, San Martín de Borre, los amigos, ah, por ahí está, toma la batería seria Y aquí está, es el clásico, clásico de oro, cabra San Bambino, Los Bambinos, Kilómetro 22 Los Paraísos, Amor Kareni Serrana Pía Ananis Lupe Y todo el sabor en ese ambiente O sea, mi copia, ahora Serrana Pía de Atención Serrana Pía de Atención Eso Me acompañará de la estación Me acompañará de mi amor Cuando conmigo tú estabas Acompañándote en mi dolor Sentiendo sueños de querer Serrana Pía de Atención Que me ayudará de su sucio Póñese, póñese Y aquí está Ya te atendiste Por el amor de su Dios Me llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana Pía Serrana Pía La Melani Barreto Ese es mal Señor Oye, que rico Conego sabor Cume con sabor Usa con amor ¡Oye! Momito en la cadera, momito en la cintura Momito en la cadera, momito en la cintura Una vueltecita, mamita, rica Una vueltecita, sí, sí Una vueltecita, mamita, rica ¡Uno se vola! ¡Las chiquen y pandas! ¡Que se bebe lo más y más! ¡Para mí, mamá! ¡Ronalo! ¡Puatro más! ¡Atención, amigos! ¡Muchito con los amigos de Riva Norme! ¡Hola! ¡Salud! ¡Para aquí un clave! ¡Aplaudible de la familia! ¡Sus ranamías de mi amor! ¡Muy compañera de las casas! ¡Muy compañera de tiempo! Cuando tu mi hijo se va, la cama ya que a mi dolor Si te consuelo con él, que me ayudaré a tu suceso Y aquí está, la que fuiste por mi Señor Que llevo ese, a que el amor de mi vida A que el amor de mi vida Será mía La cama con salida, sal, 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 sal Tanto salida, sal, sal Como no vamos a lima a norte Buena con sabor, ahora Para el norte Pasado para analiz Analiz Usa con sabor Baila con amor Y ahora Y po, 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 po Po, 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 po Ese potito comelo, comelo Ese potito mi dragón, mi dragón Mi dragón, comelo, potito comelo Mira como baila, mira como goza Mira como me ve, como me ve la cadera Mira como me ve, como me ve la cintura Y ahora De rico Zulaika Chorrio Sipi Ese es Lina Patolina Metirosa Así eres tú Así eres tú Hechicera Para mujer Metirosa Así eres tú Hasta cuando te va a morir Hasta cuando Amor La habitación republicana Toda vida es su Dechicera, dechicera, mandorera, mentirosa Toda vida es su Dechicera, dechicera, mandorera, mentirosa Toda vida es su Dechicera, 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 mentirosa Toda vida es su Dechicera, dechicera, mentirosa Toda vida es su Dechicera, dechicera, mentirosa Toda vida es su Lo merece 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 Lo merece